Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día en que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado Estén con ustedes. Amén. 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 por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Isaías. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes para abrir ante él las puertas para que los portales no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Segunda lectura. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes, gracia y paz. En todo momento, damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Pues sin censar, recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de su fe. El esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido. Pues cuando les anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó, ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, Del César. Jesús les dijo, De al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, De nuevo, un saludo. Aquí pueden encontrarnos a través de esta pantalla para celebrar la Eucaristía. Aunque estemos en lugares distintos, en países diferentes, nos une una misma fe y una misma esperanza. Como dije al comienzo, hoy la Iglesia celebra la Jornada Universal de las Misiones. Una jornada que tiene como objetivo ayudarnos a crecer en nuestro compromiso misionero y a recordarnos la responsabilidad misionera de todos los bautizados. Este año, el Papa Francisco, con motivo de esta jornada misionera, ha elaborado un documento que tiene como título Corazones Fervientes Pies en el Camino. Recordando aquel episodio del Evangelio de San Lucas, cuando dos discípulos se fueron de regreso a Emaús, tristes, aquel en quien había puesto su confianza había sido crucificado. Sin embargo, a lo largo del camino, Jesús se aparece y camina con ellos, los acompaña, se preocupa por su realidad. Termina esta historia con un encuentro vivo con el resucitado. Sentados a la mesa, allí descubren que ese caminante era Jesús. Y decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Y dice el texto al final, que deprisa estos discípulos se regresaron a contarle a los discípulos, a los otros discípulos, lo que habían visto y oído. Es verdad, el Señor ha resucitado. Este texto del Evangelio, como he dicho, lo ha escogido el Papa Francisco para el mensaje de este año. Recordándonos que, al igual que esos discípulos de Emaús, también nosotros somos caminantes. También debemos estar en camino siempre. Dejar que nuestro corazón arda, que nuestro corazón se llene de la experiencia del resucitado y salir a contarle a todo el mundo esta buena noticia de salvación. El Señor ha resucitado. Celebrar el domo es recordar entonces que todos somos misioneros, que desde el día de nuestro bautismo adquirimos esta vocación, llamados a anunciar, a ser testigos de la buena noticia de salvación. Ahí donde estamos, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en lo que cada uno de nosotros hace, está llamado a ser misionero. Digámosle hoy al Señor que despierte, a vive nuestra vocación misionera y que de verdad nos sintamos comprometidos con el anuncio del Evangelio. Una manera sencilla de ser misioneros es orando. Orando por todo este trabajo misionero de la iglesia. Orando por los misioneros, hombres y mujeres que van por el mundo llevando buenas noticias de salvación. Acompañémoslo con nuestra oración. Pidámosle al Señor que siga despertando muchas vocaciones en la iglesia, muchas vocaciones misioneras para que vayan por el mundo anunciando la buena noticia de salvación. También podemos ser misioneros ofreciendo nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros cansancios. Todas las personas mayores que están en casas o en hospitales los invito a eso, a ofrecer sus sacrificios, sus dolores, sus sufrimientos por la obra misionera de la iglesia. El dolor, sin querer, es también redentor, es salvador. Dios no quiere que suframos, pero nosotros podemos darle un sentido salvador, redentor a nuestro sufrimiento, ofreciéndonos por la obra misionera de la iglesia. También hoy la iglesia nos invita a ser generosos, a ayudar, a depositar una ofrenda para apoyar el trabajo misionero. Hagámoslo con generosidad. Hay muchas maneras, hay instituciones misioneras, misioneros que van por el mundo, apoyémoslo también con nuestra ayuda generosa. Démosle gracias al Señor por este día que nos recuerda que somos misioneros y pidámosle al Señor que avive en cada uno de nosotros la vocación misionera. Continuemos profesando ahora nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor algunas de nuestras necesidades e intenciones, especialmente presentémosle al Señor todo el trabajo misionero de la Iglesia, a todos los misioneros y misioneras, hombres y mujeres que van por el mundo anunciando buenas noticias. A cada petición vamos a responder, Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y por todos los ministros del Evangelio para que apegados a la verdad sean testimonio de la justicia humana y divina. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Por todos los pueblos para que se afiancen sentimientos de acercamiento, aceptación, colaboración y se mantengan los lazos de fraternidad cristiana. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Por nosotros para que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, sin olvidar el mandato que hoy nos da Jesús. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Escucha, Padre, bueno, estas súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y la gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta Eucaristía digna de purificarnos y renovarnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una sola voz con los ángeles cantamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y el Señor nuestro, el cual la vispera de su pasión en la noche y en la última cena tuvo paz. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanos, les deseamos paz y bienestar. Córdeno de Dios, Córdeno de Dios, Tú que quitas el pecado, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Córdeno de Dios, Córdeno de Dios, Tú que quitas el pecado, Danos paz, Danos paz, Danos paz, Danos paz para el mundo, Danos paz, Danos paz, Danos paz para el mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. felices quienes son invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastarán para sanarme como en casa no podemos comunicar de manera sacramental hagámoslo de manera espiritual creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y humildad y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí por mí terminemos dando gracias al Señor que esta celebración eucarística nos comunique Señor nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme la esperanza de tu reino por Jesucristo nuestro Señor Amén Acompañemos hoy a todos los misioneros y misioneras con nuestra oración apoyemos también económicamente y ofrezcamos nuestros sacrificios nuestros trabajos nuestras dificultades por todo el trabajo misionero de la iglesia el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes hermanos y hermanos la celebración ha terminado podemos ir en paz de Dios Todopoderoso en paz por el agosto 18 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días